Bien, señor alcalde del distrito de Catacaos, señor alcalde de la municipalidad de Nariwalá, regidores, señor comandante de la policía de Catacaos, regidores, guinieros que hoy día se encuentran aquí, para mí es un honor de dar el agradecimiento que hoy, hoy día, se ha puesto esta primera piedra. Yo creo que por historia, por tradición, Nariwalá siempre se lo merecía. Y hoy quiero agradecer de una manera muy especial al señor alcalde. Creo que se venía gestionando este proyecto a través del Ministerio de Vivienda, ha tenido que viajar muchas veces a Lima, y también quiero agradecer también a la parte técnica también de la municipalidad de Catacaos. Creo que ellos, es parte importante en este proyecto, porque sin ellos quizás hubieran observaciones, cambios, pero gracias a ellos que trabajaron también. Y agradecer a todos, y espero que este proyecto sepamos valorando, sepamos cuidando también. Yo aquí, públicamente, quiero hacerle un pedido al señor alcalde. Yo creo que él se va a poder y se va a hacer. Yo creo que todo en esto se puede. Yo creo que la parte de la calle Comercio, se va a paventar lo que es calle Nariwalá, calle El Rosario, calle San José, y hay una parte, como decir, un lunar que queda en la calle Comercio, que es quizás unos 500 metros, que quizás sí se puede hacer, señor alcalde, en nombre de este pueblo, porque tenemos lo que es la gran Feria de Reyes, tenemos visitantes, turistas que nos visitan a diario. Yo creo que con el pedido que le hacemos a nombre del pueblo de Nariwalá, yo creo que se va a hacer, y se va a hacer en este proyecto que se hace. Y le hago, y agradecidamente, señor alcalde, que no sabe de ese tramo que falta. Entonces, en nombre del pueblo de Nariwalá, en nombre de todos, quiero agradecer a cada uno de ustedes, nuevamente agradecer al señor alcalde, a todos los que estamos aquí presentes por su presencia, que esto queda en historia, que es lo que queda para la nueva juventud. De mi parte, muchas gracias.